¿Pago irla haciendo? Usted todo lo arregla igual. Todo empezó hace unos días, tras un leve tropiezo. Su disco duro se vio gravemente dañado. Y desde entonces nunca fue la misma. Después de eso, sus terminales ópticas no conseguían enfocar adecuadamente. Y el deterioro ha sido irreversible. Lorna. Lorna. ¡Lorna! Para ver si ha salido ardiendo. ¿Pero cómo se te ocurre dejarlo extendido toda la noche? No sé, es que últimamente se me olvidan las cosas, capitán. ¿Cómo, capitán? ¿Y usted quién es? Cuando mis abuelas entraron en coma... ¿Y los vamos a la vez? Bueno, es que lo que hacía una lo hacía la otra. Ya vemos unos servicios de utamacia muy baratos. ¿Y en qué hora? Lo barato al final sale caro. Entraron ahí en la habitación con unos palos bien gordos... Bueno, ahórrese los detalles. Bueno, si lo que digo es que cuando te llega la hora... No. ¿Y que a esta mujer le ha dado a usted un tute que...? ¿Quién? ¿Yo? Desde el primer día. Que me acuerdo que le subió las maletas. Se ofreció ella. Sí, seguro. Y a montarle la estantería y a ponerle los... Lo siento, señor. No he podido llegar antes. Estaba en la ducha completamente desnuda, frotando mis pechos con un gel reafirmante, cuando he oído su llamada. No me entro en detalles, ¿eh? No puedo decir que estamos ocupadas, como todo el mundo. Lo siento, capitán. Siempre olvido el efecto que producen mis palabras en usted. Querejeta, necesito que cambie el software de lona por una versión más antigua. Ya sabes, de aquellas que nos soltaban tan excitantes. Así no se puede trabajar. Está demostrado que una apariencia física agradable mejora la comunicación un 30% entre tripulantes de tipo humano masculino. Señor, ¿quiere que la apague? ¡Avosa, mano! Según el reglamento de comportamiento estelar, solo el capitán está autorizado a manipular al andorio científico. Bueno, lo siento, señor. No, no se disculpe todo el tiempo. Es muy casi. Ya. Bueno, molesto, ¿verdad? Yo quiero... ¿Quieres una onda del tipo 3? Capitán. Capitán. El presidente por la línea 1. Quiero un informe completo sobre esas perturbaciones. Si son graves, si no lo son, todo. De acuerdo. Dentro de cinco minutos... ¿Clara o está toqueteando por tocar? No, mira, si seguimos rectos... Si seguimos rectos, nos tragamos todos esos campos de distorsión. Ay, madre, ¿cómo se saltaría el horno a los campos de distorsión? Ay, madre, ¿cómo estamos? Vamos. Se ha quedado rayada con eso. Nada, nada. Sí, 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 sí. Eche susto un ratito. Eso es. Vamos a llamar a Bolesky. Me lo doy ayuda. Algo más que usted sabrá. Bolesky. Bolesky. Conteste. Contésteme, por favor. ¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Usted, no, Bolesky. ¿Quién es usted? Parece la tarjeta de un móvil. Sí, pero mirándola así, a la luz, arriba, arriba. ¿Quién es usted? Joder, qué susto un perico, no con la mano. Anda, que tú también. La tarjeta de un móvil. Qué bueno está, Dios. Es que el uniforme pone mucho. Y sin uniforme, más. Tú te hablarías con un androide, ¿eh? Hombre, un rollo serio. Igual no. Pero algo tipo, aquí te pillo, aquí te mato. Además, luego le borra la memoria y ya está. Claro, así no tienes ni que llamarla, ni que invitarla al cine, ni nada. Pásame el alicate. Te la encuentras al día siguiente y como si nada. Lo único es que a lo mejor a Bolesky le sienta mal. Bueno, pero tampoco hay por qué decírselo, ¿no? Además, si se lo decimos, le desconectamos. Le borramos los últimos cinco minutos y punto. Pues también es verdad. A ver, cálmate. Que eso no va ahí, que eso es de la oreja. Bueno, pues tranquilo. Vamos a hacerlo poco a poco. Lo primero que tienes que soldar es el motor central. Y luego ya vamos añadiendo cosas. A ver si por lo menos puedo caminar. Es que eres culpable. Una cantería de un idiota de esos que coleccionan robots antiguos. Espera, espera. Lo estás haciendo mal otra vez. El cable verde en la pierna izquierda. Y el cable rojo en la derecha. Pues sigue, sigue. Joder, si es que me sobra un mogollón de piezas tú y yo. Eso es lo que me da miedo. Bueno, ¿lista? Venga, dale ya. Perdón, ¿eh? No, 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 no ¡Gracias!